La historia de Kaiser en Blue Lock Antes de convertirse en The Kaiser, Michael Kaiser vivió una infancia marcada por la violencia y el sufrimiento. Su padre, un hombre severo y abusivo, no dudaba en descargar su frustración sobre su hijo. Para Kaiser, el hogar era un lugar de miedo, donde el dolor físico y emocional eran una constante. En medio de este entorno, el fútbol se convirtió en su refugio. La pelota era su única vía de escape, el único momento en el que podía sentirse libre. Cada vez que tocaba el balón, olvidaba las cicatrices de su realidad, encontrando en el juego una razón para seguir adelante. Pero este escape no solo le dio consuelo, también le inculcó una ambición feroz, demostrarle al mundo, y a sí mismo, que podía dejar atrás ese pasado oscuro y convertirse en alguien digno de admiración. A pesar de su talento, Kaiser fue constantemente subestimado. Desde niño, fue criticado por su confianza y métodos poco convencionales. Pero en lugar de intimidarse, convirtió esa negatividad en motivación, perfeccionando su estilo de juego y desarrollando un sueño más grande que él mismo. No solo ser el mejor, sino redefinir lo que significa ser una estrella del fútbol. Michael Kaiser es presentado en Blue Love como un delantero de élite dentro del equipo alemán Baskar Mönche. Desde el primer momento, su presencia domina el campo y eclipsa a todos los demás, incluido Joichi Isagi, el protagonista. Kaiser no juega para simplemente ganar, juega para demostrar que es el rey indiscutible del fútbol, de ahí su apodo, The Kaiser. Su personalidad está impregnada de una confianza extrema, rayando en la arrogancia. Kaiser no tiene problemas en menospreciar a sus compañeros y oponentes, asegurando que nadie está a su nivel. Sin embargo, sus palabras están respaldadas por su habilidad descomunal, lo que lo convierte en un jugador intimidante y prácticamente insuperable. Las habilidades de Kaiser. Lo que hace a Kaiser tan especial son dos cosas fundamentales. Su visión de juego. Kaiser tiene una capacidad impresionante para leer el partido como si fuera un tablero de ajedrez, anticipándose a los movimientos de todos. El Kaiser Impact. Su técnica insignia, un disparo que combina potencia, precisión y colocación perfecta, capaz de atravesar cualquier defensa y dejar inmóvil al portero. Su estilo de juego refleja su personalidad, agresivo, dominante y siempre buscando ser el centro de atención. Para Kaiser, el fútbol es una batalla y él siempre debe ser el emperador victorioso. La rivalidad entre Kaiser e Isagi. La relación entre Kaiser e Isagi es clave en la trama de Blue Love. Mientras Isagi lucha por encontrar su lugar en el equipo, Kaiser lo ve como un obstáculo insignificante en su camino. Esta dinámica impulsa a Isagi a crecer y buscar formas de superar a alguien que, aparentemente, está muy por encima de su nivel. A medida que avanzan los partidos, esta rivalidad no solo desafía a Isagi, sino que también expone el carácter complejo de Kaiser, quien, pese a su arrogancia, respeta la ambición y el esfuerzo genuino. Motivaciones de Kaiser. Kaiser no busca validación y aprobación. Su motivación es el poder y la gloria absoluta. Para él, Blue Love no es solo un proyecto. Es su escenario personal para consolidar su lugar como el mejor delantero del mundo. Su pasado lleno de abuso y presión paternal explica por qué Kaiser es tan despiadado en el campo. Cada victoria es una afirmación de que ha trascendido las cicatrices de su infancia, demostrando que el fútbol es mucho más que un deporte. Es su liberación y su conquista personal. El impacto de Kaiser en Blue Love. La presencia de Kaiser eleva el nivel competitivo de Blue Love. Es un recordatorio de lo que se necesita para triunfar en el mundo del fútbol profesional. Talento, determinación, sobre todo, una mentalidad implacable. Su papel como antagonista no solo desafía a los demás jugadores, sino que también obliga al lector a reflexionar sobre los sacrificios y el dolor que muchas veces están detrás del éxito. Michael Kaiser no es solo un jugador de fútbol en Blue Love. Es una fuerza que encapsula la ambición y la lucha por superar los límites impuestos por la vida. Su historia nos muestra que el fútbol puede ser mucho más que un deporte. Puede ser un medio para encontrar libertad y redención. ¿Qué opinan de Michael Kaiser? ¿Creen que Izagi podrá superar a alguien que parece invencible? Déjenlo en los comentarios y acompáñenme en el próximo video de Tonic Palace, donde seguimos explorando los mejores monos chinos. ¡Hasta la próxima!